Y en esta brumita, estas dos actrices llegan a un pinchazo para pedirle a nuestro amigo que les cambie una llanta Pero lo que este cuate no sabía, es que le esperaba una sorpresita Y aquí nuestro amigo se dispone a realizar su chapuz ¿Qué onda? ¿Por qué le estás cambiando la llanta? No, pero ¿por qué le estás quitando la llanta? Ese es el de la carro de mi novia No hombre, ¿por qué se los...? No viejo, pero por... Ella está en las fotos, ella me dijo que es de la guitarra, que le está echando aire ¿Cómo así? Si la llanta está buena Claro, está rajado, si querés me la preguntar, si no te das pena Yo, a vos te estoy viendo que la estás cambiando Pero ella me dio esta, vos no te das pena, yo no le estoy haciendo nada malo, malo Ustedes son bien abusivos, mucha hambre Yo no estoy haciendo ni malo, vos, si querés, espérate que venga ella, mano Yo no estoy haciendo ni malo, ella me dijo que la cambiara Incluso ella fue la que me dio la llanta de repuesto de ella El aro está quebrado, ella me dijo que le está echando aire, si querés Lo que pasa es que ustedes creen que porque uno está solo Yo no soy mayor, una de las primeras veces que estoy trabajando en este momento André a darle, dale a tu... Mira, al aero, vos, le están quitando el... Mira, lo que pasa es que aguantas que está cambiando el aro La muchacha viene conmigo La muchacha vino conmigo a que le cambiara el aro, mano Yo no le estoy haciendo nada Que mira, lo que pasa es que yo vengo ahorita y miren que le está cambiando la llanta, vos Y ese aro estaba puro bueno Ese aro estaba puro bueno, vos Pero ella fue la que dijo que le cambiaron la llanta Y ahora que hacemos con la... Fíjate que... ¿Cómo es que esa llanta está afuera, vos? Y está cerrado el baúl ¿Cómo es ella? Solo decime cómo es ella Es una gordita No sabes con quién te estás metiendo aquí, vos Aquí no sabes con quién te estás metiendo Yo no sé en quién va a ser responsable, yo te lo dije, te lo dije Ella abrió el carro de atrás, ahí carga un montón de lociones y yo abrió ahí ¿Sabes lo que esos aros cuesta? ¿Por qué? ¿Y aquel? ¿Vos sabes que aquel es delicado? El aro ese es caro Ese aro, ¿cuánto cuesta? Ese aro es más de dos mil pesos Dos mil pesos vale esa babosada Ay, no, mira el problema que nos está metiendo usted No, pero a mí él me viene a... ¿Y qué estaba haciendo? Ya estaba aflojando los chuchos ahí Ni modo, chato, la verdad es que tal vez no tienes culpa, va Nosotros realmente te agradecemos porque estás en la mina con cariño, ¿verdad? Me extraña, no es primera vez Allá está, mira, muchachos